En la Casa de la Cultura desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde de este miércoles 7 de diciembre se cumplió la reunión convocada por el alcalde designado Javier Quirós con el objetivo de escuchar diversas opiniones sobre la propuesta de un posible traslado al parque La Libertad de las Esculturas del Cacique Juanentá. A la reunión concurrieron voceros de diferentes sectores sociales de la ciudad, entre ellos un representante del Consejo Municipal, Juan Carlos Sánchez, quien manifestó que la corporación en sus sesiones de noviembre ya había aprobado su negativa. No estamos de acuerdo en que se trasladen los indios del Parque del Malecón hacia el Parque de la Libertad y esta carta fue erradicada al señor alcalde este mismo día, 28 de noviembre. Las organizaciones sociales como Dígame Santander sentó su posición negativa ante la propuesta. Nuestra posición es que el monumento Cacique Juanentá se mantenga en el malecón. Simple, el monumento lleva 20 años con los angileños, ya es un patrimonio nuestro. El malecón tiene el nombre debido al cacique. El vocero de la Asociación Municipal de las Juntas Comunales de la Ciudad, Asojuntas, dice que los comunales desde hace cuatro años llevaron a cabo una protesta para que se restituyera el monumento que había sido destruido cuando se ejecutaron obras de remodelación en el malecón. El dirigente exhibió una carta que en su momento, en enero del año 2008, fue dirigida al procurador de la época, Edgardo Maya Villazón y otras autoridades. Asojuntas no solo va a asumir, sino es la única institución y es la única organización junto a RCN, Asoparza y otros medios que en su momento se han manifestado contra la situación específica del malecón Cacique Juanentá. Recuerden ustedes que la Junta de Acción Comunal en San Gil con Asoparza hicimos una campaña correspondiente al rescate del Cacique Juanentá. La ciudadana y profesional de la odontología, Astrid Barragán, expresó su posición personal sobre el caso. Pide mesura y espera en la toma de decisiones. Como sanjileña, pienso que el Cacique Juanentá y los indígenas deben permanecer en el sitio donde se colocaron inicialmente. Si hay algún problema jurídico, pues respetuosamente solicitarle al señor alcalde que esperemos, ¿no? Si no se pueden colocar en el sitio en que estaban, pues creo que la mejor opción sería esperar a que se solucione ese problema. Solo el excandidato a la alcaldía de San Gil, Marco Antonio Velásquez, dijo manifestar apoyo a la idea del traslado al Parque de la Libertad de las Esculturas. En cuatro años no se había presentado ningún proyecto por parte de las entidades defensoras de la cultura para solucionar este problema. Segundo, que estas esculturas han sido objeto de cualquier cantidad de burlas, de manoseos por parte de los mismos sanjileños, que hoy les falta cultura ciudadana y respeto por su identidad. Entonces yo creo que era necesario que alguien tomara la decisión de buscar solucionar este problema de fondo, como era el traslado de las esculturas al parque. No, compartimos la opinión de algunas organizaciones que se llaman defensoras del patrimonio histórico de San Gil y han permitido la decadencia del patrimonio histórico, la destrucción de casas coloniales en el centro histórico, han realizado contratos por más de 900 millones de pesos para la remodelación de la casona antigua de la normal y recursos que en menos de cuatro años las obras que se realizaron hoy se están cayendo, se están deteriorando porque los materiales fueron de mala calidad. Entonces yo creo que uno tiene que ser coherente en el discurso. Si vamos a defender el patrimonio histórico de San Gil, que lo defendamos en su totalidad y no en ciertos aspectos o ciertas instancias que nos interesa. Por eso mantengo la posición de defenderlo, el traslado al parque principal, porque hoy tenemos un alcalde que verdaderamente valora a San Gil. ¿Cuál es el alcalde?